¿Qué tal? Buenas tardes. Salvo a la psicóloga Celeste. Es un placer saludarles. Antes que nada quiero decirles que soy nueva incursionando en redes sociales. Soy nueva en hacer videos. Para mí, yo normalmente los hago conforme me van haciendo o conforme me voy motivando o se me va ocurriendo alguna temática. Así que posteriormente espero que mis videos sean de mayor calidad. Hoy el día de hoy quiero contarles un poquito de lo que hago en un proceso psicológico. Para eso primero quiero decirles cuál es el modelo psicológico que yo utilizo. Yo actualmente estoy en la psicoterapia analítico funcional que pertenece a la psicología cognitivo-conductual de tercera generación. Dentro de este modelo psicológico se concibe al ser humano como alguien que tiene comportamientos y no como alguien que es su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta es producto de la interacción del individuo con su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que hacemos cuando manejamos ese tipo de modelos es que principalmente nuestro objetivo es identificar las conductas que causan conflicto en el individuo y ver cuáles son los reforzadores que mantienen esas conductas. Para a partir de ahí empezar a trabajar con nuevas formas de comportamientos y trabajar con las variables de control que hacen que ese individuo se comporte de la manera en que no desea comportarse. Entonces, si quieren saber más, les invito a seguir mi página. Si quieren proponer algún tema, yo encantada de leerles o de escucharles y de hablar de ese tema en videos posteriores. Y claramente, si también necesitan algún tipo de servicio, no duden en contactarme. Entonces, nos vemos pronto. Si les dejo este pequeñito video, que tengamos ahorita tarde, noche, día. No sé cuál es la hora en que estén viendo este video. Y pues quedó a sus órdenes.